A ver, levante la palma, la palma, siga, diga, 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 diga No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al siete cuando tú vives a mi lado No me gusta no estar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta sentirme tan solo en un fantasma grande de todo Vendiendo de tal maldidad No me gusta vivir así, así, así como si no volviera Después de сначала, ya sabes, ya sabes, ya sabes Lo vio, ya sabes, ya sabes, ya sabes вот, ya sabes, ya sabes, ya sabes Ya sabes, ya sabes, ya No hay gente que cuenta de la Empire No hay gente que que entfiique ¡Bien loco, bien loco! ¡Aínton, Aínton, Aínton, Aínton! ¡Vamos, Aínton, viejo! ¡Vamos, Aínton, viejo! ¡Vamos, Aínton! Yo me iré y si no soy feliz, ¿dónde irme tan solo? En un fantasma grande de todo, vendiendo del alma al día. No me gusta vivir así, así, así como si no volviera. ¡Aínton, viejo, viejo! Ahogándome para las mudas con las manos duras y arañar la arena. Partido en un cedil pedazos, callándome la voz y enalmándose los dos. Así viento de un brazo no perdido. ¡Sí, no va! ¡Así, no va! ¡Así, no va!